La Iglesia Católica en Tabasco llamó a que se continúen acatando las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia y respetar las acciones de higiene establecidas por las autoridades de salud. En su rueda de prensa virtual, el Obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, precisó que por la pandemia del coronavirus todos deben de seguir respetando las indicaciones que emitan las autoridades y sobre todo colaborar con lo que indiquen para disminuir los índices en bien de la salud de todos. De tal manera que precisó que hay que insistirle a la ciudadanía a que entre en responsabilidad, se quede en casa y evite los contagios. En otro tema, a pregunta de reporteros sobre el hecho de que ha incrementado casos de violencia en mujeres y niños por el confinamiento en el hogar, el jerarca católico llamó a ser maduros y sensatos, además de buscar los caminos que lleven a la alegría, la comunión en la familia, al respeto, a estar bien en la familia, a vivir como verdaderos hermanos. El Obispo de Tabasco informó que este 25 de mayo se cumplen 140 años de la creación de la diócesis de Tabasco, ya que anteriormente dependía de la arquidiócesis de Yucatán. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marisol Mateos, Noticias TVT.